Salud vida mía Porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Amo en la hoja de los flores, cuento siempre de tus amores Salud vida mía Un cantador en pesca brisa, tu sonrisa me hace sonar Pasó, pasó los días, pasó los años Yo siento la cerdita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Amo en la hoja de los flores, recuerdo siempre de tus amores Tu vida encantadora y fresca brisa, tu sonrisa me hace soñar Paso las horas, cuando las niñas pasan los años Yo pienso cuando las gatita mía es un desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor